Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la ciudad deportiva, bienvenidos a una jornada apasionante de fútbol donde en este histórico encuentro la Unión Deportiva Lanzarote se va a enfrentar al Club Atlético de Madrid en el encuentro de la Copa del Rey de los 32 de final que hoy es el 11 de septiembre del año 2002 pues será una fecha histórica para la Unión Deportiva Lanzarote como la fue el partido ante el Real Madrid disputada la temporada pasada, un Atlético de Madrid que va a formar de la siguiente forma Burgos en la portería, Germán Calvo e Ibic como pareja de centrales, Otero por la derecha, Sergi por la izquierda en medios de contención Emerson y Movilla, Movilla algo más adelantado, Aguilera por la derecha, Zankovic por la izquierda Fernando Torres como media punta y como delantero centro Javi Moreno en el banquillo junto a Luis Aragonés el guardameta Esteban, Nagore, Correa, Carreras y el central argentino Colochini por parte de la Unión Deportiva Lanzarote también alineaciones más que confirmadas va a jugar Lluvero en la portería de la Unión Deportiva Lanzarote acompañado en zona defensiva Plíbar tendrá a Marino, Abraham, Fran Rivera, Gustavo García y Rollo esos serán los equipos con los que va a contar la Unión Deportiva Lanzarote en este histórico partido ante el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que debuta en este encuentro en la Copa del Rey viene de haber jugado hace ya 10 días frente al FC Barcelona en partido liguero disputado en el Nou Camp con marcador de empate a 2 un Atlético de Madrid que jugaba en este caso Otero conseguía el empate tras el gol tempranero de Luis Enrique al comienzo de la segunda parte Luis Enrique ponía el segundo y Correa en los últimos instantes del partido ponía el empate a 2 por parte de la Unión Deportiva Lanzarote ya disputó la ronda previa eliminando al Pontevedra en el partido de ida ganaba la Unión Deportiva Lanzarote 2 a 1 aquí a finales del mes de agosto al conjunto gallego mientras que el partido de vuelta se impuso el Pontevedra por 3 a 2 no fue suficiente y el conjunto rojillo por el valor doble de los goles conseguía en este caso con un gol de Masión, el partido quedaba 2 a 1 se adelantaba Masión en el tiempo de prórroga poniendo el 2 a 2 y Zafra ponía el 3 a 2 en esa prórroga pero insuficiente como decíamos para el Pontevedra que finalmente quedó apeado de la Copa del Rey árbitro de la contienda Luis Medina Cantalesco asistido a las bandas por Medina Hernández y Pliego Sánchez el cuarto árbitro Pérez Riverol ahí vemos en el palco vemos a históricos como puede ser Futre el histórico delantero portugués del Atlético de Madrid el luso que ahí está presidiendo en este caso los colores del equipo dirigido por el histórico Jesús Gil y Gil por cierto una Unión Deportiva Lanzarote que hay que recordar que jugó hace pues hace nada hace tres días jugaba partido de liga aquí en la Ciudad Deportiva frente al Riva de Sella ganando el equipo de Mendilibar por un rotundo 5 a 1 se adelantaba Santaella al comienzo del partido ponía el 2 a 0 Nacho Franco reducía diferencias el Riva de Sella por mediación de Rubén y ojito porque poquito después Pedro Cruz ponía el 3 a 1 y ya en la segunda parte Pedro Cruz hacía dos goles más haciendo el que probablemente sea el uno de los pocos si no el único hat-trick que ha conseguido el defensa Gran Canario en su carrera deportiva el central Gran Canario que bueno llegó a la Unión Deportiva Lanzarote procedente del FC Andorra se quedan fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid jugadores como Demetrio Albertini jugadores como Juan Gómez lesionado Santi Luis García Cosmin contra o el Gran Canario Jorge Llarena que todavía no le han tramitado la ficha ahí está la Unión Deportiva Lanzarote que será quien ponga el balón en juego a punto de comenzar el choque esperando la orden de Luis Medina canta lejos por cierto que el Atlético de Madrid viene de jugar un amistoso en Sevilla con un gol de Javi Moreno el delantero fichado esta temporada procedente del Inter de Milán que se hartó de meter goles en la Liga Española con el Alaves pero que en su etapa milanista tan solo una temporada jugó 16 partidos 3 de ellos tan solo como titular anotando en ese tiempo pues anotando tan solo 2 goles comienza el choque comienza el partido el primer balón que lo tiene el Atlético de Madrid sale bien al corte la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote que intenta salir ahora por mediación por esa banda derecha ese balón arriba deja pasar la defensa madrileña es el Mono Burgos el guardameta de Mar de Plata el argentino el que pone el balón en juego el que continúa con el esférico es el Atlético de Madrid jugando ahora por esa banda izquierda balón en zona de centrales la zona de zagueros la del Atlético de Madrid pues muy bien dirigida por García Calvo y por Ivic jugadores de consagrada experiencia García Calvo el que fuera jugador del Real Madrid y que hasta hace poquito estaba en el Valladolid mientras que Ivic el defensa del Sevilla el que estuviera en el Sevilla el internacional por Bosnia Emerson Emerson intenta el cambio de juego no le sale al jugador brasileño recorta recupera el balón de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote que intenta jugar ahora por banda derecha llegando hasta la zona del córner intentando ahí aguantar ese balón lo pierde dice el colegiado que hay falta y será balón para la Unión Deportiva Lanzarote se queja el Atlético de Madrid por esa falta señalada por Luis Medina Cantalejo esa falta de Sergi Barjuan el ex jugador del Barça vamos con ese lanzamiento de falta vamos a ver ese balón que va a colgar la Unión Deportiva Lanzarote vamos a ver a Goran Stankovic mientras que el guardameta el Monoburgos sitúa a la barrera atención al lanzamiento de la falta muy peligroso este golpeo por parte de la Unión Deportiva Lanzarote ahí ese marcaje que le están haciendo al equipo rojillo una falta que se lanza definitivamente sin consecuencias pero se acerca peligrosamente la Unión Deportiva Lanzarote cuando llevamos tan solo dos minutos de juego ahí vemos ese lanzamiento que se perdió por encima de la portería estaba Pedro Cruz intentando llegar al segundo palo no lo consiguió y juega ya ese lanzamiento por parte de Pablo juega ya el Atlético de Madrid corta el balón la Unión Deportiva Lanzarote balón en el área de Lluvero que fuera guardameta de la Real Sociedad y con el balón ya de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote que lo cubre que lo guarda saca el Atlético de Madrid de banda Emerson el ex del Tenerife hay falta sobre Goran Stankovic recupera de nuevo el balón la Unión Deportiva Lanzarote perdón el Atlético de Madrid el equipo del Zapatones el equipo del Sabio de Hortaleza el equipo de Luis Agones como decíamos pues acaba de comenzar la competición acaba de comenzar la liga más rodado algo más rodado sin duda alguna la Unión Deportiva Lanzarote de José Luis Mendiríbar que el Atlético de Madrid aunque el Atlético de Madrid un recién ascendido de la segunda división como decíamos un recién ascendido de la segunda división obviamente se le presume favorito en este choque ante el conjunto lanzaroteño intenta sacar el balón la Unión Deportiva Lanzarote hay falta y será balón para el equipo rojillo Sergio Sergio que coloca el balón esa falta señalada por el colegiado Medina Cantalejo golpea Sergio golpea en largo está buscando a la zona de delanteros Movilla Movilla jugando atrás Sergi Sergi abriendo para Stankovic Stankovic intenta galopar por banda izquierda le intentó tirar el callito lo consiguió se quedó con el balón juega con Emerson Emerson que mete balón arriba venía a por ese esférico Javi Moreno en la combinación vuelve a recuperar de nuevo la unión de perdón el conjunto madrileño ahí está Sergi Barjuan que se ha hartado a ganarlo todo en el FC Barcelona buscaba experiencias nuevas buscaba nuevas sensaciones y por eso ese fichaje por el Atlético de Madrid juega Francisco Javier Lluvero canterano de la Real Sociedad ex del Zamora en esa última temporada balón que tiene el Atlético media atención que lo pierde juega la Unión Deportiva Lanzarote intentaba irse en ese balón no consiguió Nacho Franco mantener el esférico y finalmente será balón para la Unión Deportiva Lanzarote por eso ahí vemos los resultados que se están dando en esta jornada el Novelda que va empatando a uno con el FC Barcelona atención a la galopada se lleva el balón el Atlético de Madrid busca ese balón colgado vuelve a recuperar la Unión Deportiva Lanzarote poco le duró el esférico al conjunto lanzaroteño el equipo de Mendilibar el balón que lo tiene Stankovic Stankovic busca el balón colgado despeja Pedro Cruz el balón que queda en la frontal del área Vladimir intentó irse perdió el balón lo vuelve a recuperar de nuevo el Atlético el balón colgado dentro del área despeja otra vez el cuadro lanzaroteño tras ese balón colgado por Aguilera ahí está ese balón había fuera de juego como bien señaló el asistente Lluvero pidiendo balón para poner de nuevo el balón en juego ahí vemos a Javi Moreno como decíamos el el jugador del Milan temporada pasada jugando en el equipo milanista con pocas oportunidades para un jugador con el gol en la pena despeja al Atlético de Madrid balón en el círculo central se hace con él la Unión Deportiva Lanzarote hay falta ahí está esa falta clara de Sergi Barjuan falta que entiende el colegiado Luis Medina Cantalejo que se ha producido sobre Fali vamos a ver ese balón que va a colgar la Unión Deportiva Lanzarote siete minutos muy parecida esta falta a la que se vivió instantes atrás atención el balón colgado dentro del área el balón que sale rechazado se va a perder por la línea de fondo y ahí saque de esquina no a ver el colegiado señala penalti ojo que el colegiado señala penalti agarrón sobre Pedro Cruz agarrón de Otero sobre Pedro Cruz vamos a ver el colegiado que señala penalti y ojo a la Unión Deportiva Lanzarote que puede saltar la sorpresa está dialogando Otero el gallego dialogando con Luis Medina Cantalejo y vamos a ese lanzamiento de falta ese lanzamiento de esa pena máxima a ver un agarrón ahí sobre Pedro Cruz efectivamente vamos con el lanzamiento gol 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 de Sergio Hernández gol del Gran Canario pone por delante a la Unión Deportiva Lanzarote salta la sorpresa en la Ciudad Deportiva Sergio Hernández pone el 1-0 en el marcador se adelanta a la Unión Deportiva Lanzarote ojito porque aquí puede haber campanazo puede haber un resultado sorpresa un resultado que sin duda alguna puede traer de los nervios a la parroquia colchonera ese gol anotado desde el punto de penalti por Sergio Hernández Torres por el jugador criado en la cantera de la Unión de la Unión Deportiva Las Palmas y que durante tres temporadas estuviera en el Universidad la temporada 2001-2002 la temporada pasada la comenzaba en el Celta pero tras pocas oportunidades fichaba por la Unión Deportiva Lanzarote donde está una gran temporada que cuajó y donde repite este año siendo uno de esos maluartes defensivos importantes para José Luis Mendilibar gana la Unión Deportiva Lanzarote todavía no se llevan 10 minutos de partido y ya tenemos sorpresa en el feudo capitalino juega el Atlético de Madrid despeja Pedro Cruz ese balón que queda en el círculo central salió de atrás con todo García Calvo para intentar hacerse con el balón recupera de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote despeja como puede Pablo y el balón que se pierde por la línea lateral tras ese despeje de Pablo Suárez juega de nuevo el equipo colchonero despeja el balón a Chica Agua la Unión Deportiva Lanzarote hay falta sobre falta sobre García Calvo juega ya el Atlético de Madrid que intenta acercarse a la portería de Lluvero esa triangulación demasiado larga no va a llegar ese balón de Fernando Torres que termina yéndose por la línea de fondo y recupera de nuevo ahí vemos a Vladimir y Fernando Torres canteranos los dos uno del Atlético de Madrid Fernando Torres el de Fuenlabrada otro de la Unión Deportiva Lanzarote Vladimir el norteño Movilla metía balón arriba toda la ventaja hubo falta sobre Movilla falta sobre el ex jugador del Málaga saca ya rápidamente el Atlético de Madrid Stankovic busca el balón colgado despejó como pudo la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote sigue con el balón Aguilera Movilla Movilla jugando para Jorge Otero esa triangulación que iba para Aguilera al final acabó dentro del banquillo de la Unión Deportiva Lanzarote que sigue por delante en el marcador Pablo Suárez ojo que se adelanta el Novelda al FC Barcelona noche de locos tarde de locos la que estamos viviendo en estas 32 sobos de final de la Copa del Rey de la temporada 2002-2003 juega el Atlético de Madrid Sergi pierde el balón hay faltas señala el colegiado esa falta sobre Sergi Barjuan el ex jugador del FC Barcelona finalmente no será quien ponga el balón en juego o si esa falta por parte de Sipi salió a por todas el jugador el ex jugador del mensajero despejó la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote sigue peleando ese balón el equipo rojillo vamos a ver muy trapado el juego de nuevo falta es Fali el que recuperó ese balón ahí vemos a Goran Stankovic regresando a la Liga Española el Serbio tras su paso por el Mallorca donde se hartó a marcar goles también en la Primera y en la Segunda División y el fichaje fugaz por el Olympique de Marsella recuperando el Atlético de Madrid para que juegue esta temporada de nuevo en la Liga Española balón aéreo a ver si alguien se atreve a bajarlo la Unión Deportiva Lanzarote que lo intenta pero recupera de nuevo Aguilera Aguilera para Movilla Movilla que busca el cambio de juego a la banda izquierda donde entra Stankovic Stankovic con el balón Stankovic que se va hasta la línea de fondo Stankovic que va a buscar el centro le tapan bien le pueden robar la cartera finalmente hay falta falta dice el colegiado que hay falta de Nacho Franco y al lanzamiento de la falta Goran Stankovic vamos a ver ese lanzamiento por parte del extremo serbio balón colgado con pierna izquierda balón dentro del área despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote inesmugnable hoy el conjunto rojillo dentro de su área jugando ya en banda derecha andaba el balón fuera se han quedado dos jugadores tumbados en el suelo vamos a ver porque Sergio Pedro Cruz y Lluvero llamando a las asistencias de los dos equipos y ojo porque bueno Sergio mostraba ahí síntomas de preocupación pues lo cierto es que choque ahí vemos ahí el choque en esa llegada desde atrás no deja de ser un choque fortuito sin duda alguna peligroso ahí está recuperándose ya Vladimir el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote vemos también ahí a García Calvo el canterano del Real Madrid que trapa varias temporadas en el Real Valladolid pues fichaba por el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que como decíamos antes como señalábamos antes la temporada pasada estuvo en segunda división segunda división B la Unión Deportiva Lanzarote con una gran temporada la del equipo rojillo con José Luis Mendilibar en la banqueta que el de Saldívar el de Vizcaya que llegó pues prácticamente de rebote a la Unión Deportiva Lanzarote después de estar confirmado Josh Uribe y el plantón que dio el técnico para fichar por la Unión Deportiva Las Palmas cuando ya estaba todo atado y bien atado al final tuvieron que buscar un recambio y vaya recambio el que buscó la Unión Deportiva Lanzarote con un José Luis Mendilibar que hizo la temporada pasada una gran campaña colocando a la Unión Deportiva Lanzarote este año como uno de los favoritos para estar peleando por la zona de playoff hubo falta ahí de Movilla que tocaba el balón con la mano falta del madrileño balón arriba balón largo lo intenta controlar la Unión Deportiva Lanzarote lo consigue finalmente se le escapó el esférico a Fali y va a poner el balón en juego Sergi Barjuan 16 minutos ya de esta primera mitad Movilla Sergi Sergi golpea patadón arriba consigue hacerse con el balón la Unión Deportiva Lanzarote que intenta volver a salir por banda derecha entró ahí con todo sacó la escoba Sergi Barjuan señaló la falta el colegiado dice el colegiado dice Sergi que que tampoco fue para tanto pero vemos ahí esa entrada como se lleva por delante a Fali y aunque le haya dado el balón la verdad que la escena es bastante peligrosa ahí está Fali preparado para recuperarse ya el jugador majorero Fali que tiene que abandonar la cancha va a poner el balón en juego la Unión Deportiva Lanzarote que con el resultado a favor está intentando rascarle todos los segundos posibles al electrónico Pablo Suárez será quien golpee con pierna derecha ahí va Pablo Suárez colocando el balón dentro del área el esférico al punto de penalti no llegó nadie el balón que se pasea lo va a sacar la defensa del Atlético de Madrid de nuevo balonazo a seguir el balón que se pierde por la línea lateral ese esférico golpeado por Jorge Otero el Celtiña grandes campañas hizo Jorge Otero en el Celta aunque hay que recordar que llegó el Atlético de Madrid procedente por el Betis donde tuvo un paso fugaz de dos temporadas pero donde hizo toda su carrera el gallego de Pontevedra fue sin duda alguna esos buenos comienzos de carrera que tuvo con el Celta de Vigo juega Pablo Suárez mete balón arriba vuelve a despejar por la línea lateral el Atlético de Madrid lo cierto es que no está teniendo apuros no está teniendo problemas la Unión Deportiva Lanzarote que está jugando más en campo del Atlético de Madrid que en su propio feudo de nuevo Pablo juega atrás la Unión Deportiva Lanzarote pelotazo a seguir por parte de Pedro Cruz despeja García Calvo el balón que lo controla Sipi Sipi intentaba jugar arriba para Encinas y ha tenido poca participación todo se ha dicho Encinas en el choque de hoy a ver Sergio a punto estuvo de hacerse un lío quien perdió ahí el balón fue la Unión Deportiva Lanzarote lo recupera Aguilera Aguilera intentaba meter ese balón dentro del área sin contemplaciones Pedro Cruz manda el balón a Gran Canaria directamente García Calvo García Calvo jugando de área a área Pablo Suárez perdón era Sipi Pablo Suárez no Sipi golpea arriba Lluvero recupera el Atlético de Madrid en zona defensiva Sergi que intentaba subir la banda vuelve a recuperar de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote uy que bien como se va el equipo rojillo mete el balón en profundidad pues se equivoca desde mi punto de vista se equivoca el colegiado habían fuera de juego sí pero no del que entra el que entra lo hacía lo hacía bien ahí Santaella se equivoca el colegiado desde mi punto de vista creo que se equivoca y recupera de nuevo el balón como decíamos recupera de nuevo el balón la Unión Deportiva Lanzarote poco le duró sube el balón el Atlético de Madrid jugando en su zona creativa Jorge Otero Otero mete balón arriba bien metiéndose metiendo el pie ahí Sergio para mandar el balón por la línea lateral de nuevo Otero va a poner el balón en juego ahí vemos al Zapatones al Sabio de Hortaleza en el banquillo todavía sin cara de preocupación está tranquilo el veterano entrenador del Atlético de Madrid Movilla Movilla cambia el juego para Sergi intenta subir la banda perdón para Stankovic va a colgar el balón al segundo palo despeja Sergio el balón que se pierde por la línea de fondo y saque de esquina llegaba de atrás Fernando Torres había sido Zipi el que llegó a despejar ese balón vamos a ver ese lanzamiento de esquina por parte del Atlético de Madrid a ver el lanzamiento dentro del área despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote que va a intentar montar el contragolpe atención que ese balón es largo ese balón al que no va a llegar nadie cortó la defensa pasó el peligro juega de nuevo el cuadro colchonero Aguilera Aguilera jugando en el centro del campo ese balón en largo saltaba Fernando Torres a por el balón prácticamente borrado por ahora Fernando Torres Emerson Emerson y hacia arriba el internacional brasileño pierde el balón a punto estuvo de recuperarlo a la Unión Deportiva Lanzarote tiene que salir García Calvo de la Cueva el balón que uy que mal ahí estuvo Stankovic se ha cambiado de banda ha venido ahora a la banda derecha recupera de nuevo el Atlético de Madrid Ivic subiendo el balón el Bosnio el ex del Sevilla otro pelotazo arriba que sin duda alguna es cómodo de control para la Unión Deportiva Lanzarote intentaba ahí salir el equipo rojillo Michael Padrón con Encinas el balón que se perdió por la línea lateral no hubo entendimiento entre el lanzaroteño y el madrileño sigue el balón ahora más en campo defensivo de la Unión Deportiva Lanzarote García Calvo Movilla Movilla balón arriba vuelve a recuperar de nuevo el equipo insular el cuadro de José Luis Mendilíbar aunque el balón le duró poco Movilla jugando con Fernando Torres Otero vamos a ver ese balón colgado por parte de Aguilera y falta no la va a señalar el colegiado pues creo que no ha señalado la falta el colegiado sobre Javi Moreno se queja airadamente el ex del Milan bueno pues 23 minutos casi 24 ya ahora se cumplen los 24 minutos y sigue la sorpresa aquí en la ciudad deportiva Lanzarote con esta momentánea victoria de la Unión Deportiva Lanzarote 1-0 el gol marcado por Sergio Hernández desde el punto de penalti ahí vemos a Pablo Suárez duelo interesante también sin duda alguna el de los laterales Pablo Suárez con Sergi Barjuan ocupando la misma banda la derecha de la Unión Deportiva Lanzarote y la izquierda del conjunto madrileño y por el otro lado Aguilera con Sipi Francisco Javier Lluvero ahí va a poner balón en juego golpea el Irundarra con pierna derecha balón largo el esférico que lo intenta controlar con el pecho Encinas se repaló pero el balón que lo seguía teniendo la Unión Deportiva Lanzarote aunque lo rifa con ese balón en largo Encinas peleando con Otero finalmente el gallego manda el balón por la línea lateral sale se preocupa Luis Aragonés que sale del banquillo para dar instrucciones ahí lo vemos ya no empieza a verlo tan claro Encinas buscaba el balón colgado no llegó nadie al remate atención que el balón lo sigue teniendo la Unión Deportiva Lanzarote ojo al Novelda que mete el tercero 3-2 Novelda Fútbol Club Barcelona ese balón en profundidad de Michael Padrón no consiguió que nadie se hiciera con él y como decíamos preocupación por parte de Luis Aragonés que le dice a sus jugadores que se espabilen que se pongan las pilas que vayan para arriba y que hagan transiciones que se vayan rotando y que se vayan cambiando para intentar romper la fuerte defensa que ha impuesto la Unión Deportiva Lanzarote el balón en largo creo que había fuera de juego sale el mono Burgos para hacerse con el balón él es su guardameta del Mallorca el jugador internacional por Argentina el de Mar de Plata sin duda alguna peculiar siempre en su forma de vestir en su forma de jugar en su forma de ser básicamente pero eso es lo que le hace característico como muchos de los porteros sudamericanos de los porteros argentinos que siempre son un tanto peculiar Stankovic que ponía el balón en juego vamos a ver ese balón colgado toca de cabeza atrás Zipi y el balón que lo controla Francisco Javier Lluvero vemos ahí la posesión sin duda alguna poquita posesión para la Unión Deportiva Lanzarote especialmente en estos últimos minutos porque comenzó bastante bien el equipo rojillo achuchando incluso la meta del Monoburgo atención ese balón colgado tiene que despejar la defensa despeja Zipi a saque de esquina estaba ya con la caña preparada Javi Moreno estaba preparado ya el Valenciano el de silla para rematar ese balón a punto de llegar a media hora de juego vamos a ver ese lanzamiento vamos a ver el lanzamiento de este saque de esquina el balón colgado dentro del área uy penalti lo vio claro el colegiado penalti por mano Tefali lo vio claro el colegiado bueno Emerson también se queja bueno lo de Emerson creo que ha sido con el césped se queja Fali por el que el colegiado haya pitado esa pena máxima ahí está es clara es clara la mano es claro el penalti y bueno vamos a ver el lanzamiento Fernando Torres ahí está el niño de Fuenlabrada va a ir al golpeo Fernando Torres anota Fernando Torres pone el empate a uno en el marcador marca el Atlético de Madrid marca Fernando Torres empata el Atlético de Madrid marcó primero Sergio en el minuto 8 desde el punto de penalti desde el punto de penalti también Fernando Torres el canterano el de Fuenla pone el empate a uno ahí está con pierna derecha engañando a Francisco Javier Lluvero nada pudo ser que lo ha vendido el Metair Undarra el ex del Zamora o del Mérida entre otros y pone el empate en el marcador atención a la la Unión Deportiva Lanzarote que se va hacia arriba Encinas Encinas que intenta meterse entre dos Encinas le tapa Jorge Otero busca el centro no fue bueno el centro se perdió directamente fuera ese golpeo por parte del ex jugador del Leganes que se terminó perdiendo por la línea de fondo va a sacar de puerta el Monoburgos jugando con Sergi Sergi que pone pausa Sergi que jugó con el centro del campo el balón para García Calvo García Calvo para Aguilera Aguilera de nuevo para García Calvo adelantando la posición el central madrileño García Calvo que finalmente termina por jugar atrás para Jorge Otero Jorge Otero más atrás para su portero para el Monoburgos el Monoburgos golpea con pierna derecha el balón que queda dividido ahí falta recupera la Unión Deportiva Lanzarote ha puesto ya el balón en juego el conjunto rojillo el colegiado dice que no vale que había sido mucho más atrás esa falta ahí está Sergio Hernández el ex de la Universidad del canterano de la Unión Deportiva Las Palmas que golpea con pierna derecha ahí está ese balón dentro del área el esférico que lo despeja la defensa del Atlético de Madrid finalmente movilla patadón y tentetieso el balón que le llega a Fernando Torres Fernando Torres que abre hacia Stankovic que busca el balón colgado despeja la defensa Stankovic es el que recibe ahora perdón antes había sido Javi Moreno Movilla Movilla que busca el cambio de juego para la posición de Otero Otero con el balón Otero que juega atrás para García Calvo este para Movilla García Calvo jugando zona defensiva para Sergi Barjuan Sergi que mete balón arriba para nadie el balón que se va a perder por la línea de fondo será saque de banda saque de puerta para la Unión Deportiva Lanzarote media hora de juego algo más ya 31 minutos empate a 1 en la Ciudad Deportiva Lanzarote una Ciudad Deportiva Lanzarote que por cierto no lo hemos comentado tiene un aspecto inmejorable en la grada 7000 espectadores lleno absoluto pero que se ha quedado con un problema bueno ahí ven ustedes ese vacío en esa parte de ahí pero es normal me refiero a esa parte final es normal porque lo que se suele llenar es toda la parte central y la parte de atrás bueno también con muy buena con mucho público decíamos que se quedó con las ganas la Unión Deportiva Lanzarote de colocar gradas supletorias estuvo intentándolo hasta el final el conjunto lanzaroteño pero no fue posible y eso es lo que ha llevado a que bueno pues hayan tenido que tirar con lo que hay y con esa muy buena entrada Jorge Otero que golpea con pierna derecha sale de la cueva la Unión Deportiva Lanzarote intenta la jugada personal Movilla llegó para recuperar el balón forzó la falta la consiguió la hizo la Unión Deportiva Lanzarote esa falta de Pedro Cruz juega ya el Atlético de Madrid de nuevo falta Fernando Torres Emerson quien golpea buscando el balón a la banda derecha Aguilera mal control le roban la cartera intenta salir por ahí en la Unión Deportiva Lanzarote bien en ese movimiento del balón que se termina perdiendo por la línea lateral tras el golpeo de Otero saca Sipi Sipi de nuevo con el balón falta de Aguilera se llevó el balón con la mano dice Aguilera que no que eso no fue mano el colegiado dice que sí y aquí lo que manda es lo que dice Medina Cantalejo jugando la Unión Deportiva Lanzarote bien ese balón en profundidad no pudo haber control y terminó despejando también hizo lo propio la Unión Deportiva Lanzarote dice el colegiado que siguen jugando que no hay plantillazo Movilla Movilla para Stankovic buscando la banda izquierda estaba Stankovic solo Stankovic que controla Stankovic que busca a Sergi Borjuan que le había doblado despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote por mediación de Pablo Suárez el balón que se pierde por la línea lateral lo va a poner en juego de nuevo el cuadro madrileño finalmente fue Stankovic estaba Sergi pidiendo el balón para ponerlo en juego Stankovic que ya jugó en zona defensiva García Calvo García Calvo para Sergi Sergi para Stankovic Stankovic va a buscar a Movilla no, sí, no se lo piensa se da la vuelta busca a Sergi Barjuan el balón que lo manda directamente fuera recupera la Unión Deportiva Lanzarote será Pablo Suárez el que ponga el balón en juego ahí está Pablo Suárez jugando con Vladimir no Pablo Pablo metiendo el balón hacia la posición de Fali recuperó Sergi Sergi jugando con Fernando Torres este con Movilla Movilla abriendo hacia la derecha por donde entra Jorge Otero Jorge Otero para Emerson Emerson que a punto estuvo de perder el balón lo guarda y termina jugando para Sergi Barjuan Sergi para Stankovic Stankovic entrando por banda izquierda lo va a intentar con ese centro balón colgado la cabecita de Sergio para mandar el balón por línea de fondo saque de esquina llegó Providencial Sergio para tocar de cabeza y evitar el tanto del conjunto madrileño o por lo menos que Javi Moreno se hiciera con ese balón va a sacar de esquina el Atlético de Madrid que merodea la meta de Francisco Javier Lluvero vaya Michael Padrón en el primer palo Lluvero colocando a sus compañeros y bueno vamos a con ese lanzamiento de esquina Stankovic muy atento Medina Cantalejo a todo lo que pasa dentro del área el balón colgado tocó de cabeza un jugador del Atlético de Madrid concretamente Fernando el niño Torres tocó el balón de cabeza se perdió a la izquierda de la portería defendida por Lluvero saque de puerta favorable a la Unión Deportiva Lanzarote va a golpear Lluvero con pierna derecha ahí está balón golpeado por el el Irundarra tocaba de cabeza en Sinas ese balón que sigue sin dueño intentó llegar ahí la Unión Deportiva Lanzarote no lo consiguió el balón que se pierde por la línea lateral Jorge Otero será el encargado de poner el balón en juego ahí está coge carrerilla Jorge Otero el balón muy alto pero con muy poco recorrido hubo falta lo vio bien el colegiado esa falta de Fernando Torres no fue buen saque sin duda alguna está Sipi con el balón Sipi toca en cortito saca la Unión Deportiva Lanzarote el balón que lo lleva Vladi atención que se va hasta la frontal estaba la combinación se quejaban de un fuera de juego no lo vio así el colegiado el balón a la derecha tocó Fali mal control el balón de verdad que fue muy forzado y Fali hizo lo que pudo sigue la Unión Deportiva Lanzarote peleándose balón en la frontal del área atención a la salida no llegó de nuevo de atrás para cortar Fali Fali por la derecha Fali que espera la llegada de algún compañero Fali que se tiene que dar la vuelta jugando la Unión Deportiva Lanzarote en zona defensiva atención el lanzamiento se perdió a la derecha de Germán el mono Burgos el lanzamiento por parte de Michael Padrón a punto estuvo de sorprender ahí el canterano de la Unión Deportiva Lanzarote el capitalino pero el balón que se fue desviado juega García Calvo en zona defensiva García Calvo para Otero Otero García Calvo salió en cinas ahí a tapar Emerson no encuentra hueco ahora sí la triangulación ha sido buena Otero tiene que volver a recular de nuevo jugando con García Calvo García Calvo que busca el cambio de juego para Sergi Barjuan Sergi Barjuan intentaba meter el balón arriba para Javi Moreno Javi Moreno que intentó zafarse de todos pero no lo consiguió recupera la Unión Deportiva Lanzarote el balón que lo tiene el equipo rojillo intenta entrar por banda derecha ahí está Fali Fali que va a buscar el centro Fali que lo busca despeja Ivich vuelve a despejar el Atlético de Madrid y otra vez el balón para la Unión Deportiva Lanzarote muy forzado atención que Fali que lo va a pelear lo va a pelear lo va a pelear se queja de una falta Fali no lo ve así el colegiado y ahí saque de puerta se quejaba Fali de una falta por parte de Sergi Barjuan no lo vio así el colegiado y será saque de puerta para el Atlético de Madrid va a poner el balón en movimiento Germán el mono Burgos juega el argentino en cortito para García Calvo Otero García Calvo abriendo para Ivich Ivich golpea arriba para Aguilera Aguilera que controla con el pecho Aguilera que deja el balón atrás para Otero Otero que vuelva a buscar el cambio de juego en este caso hacia Stankovic llegó de atrás Fali para tocar el balón despeja la defensa del Atlético de Madrid el balón que se pierde por la línea lateral el último en tocarlo fue el propio Fali hay saque de banda favorable al cuadro colchonero hoy de azul el equipo rojo y blanco jugando con su segundo equipaje por eso de la coincidencia es parcial de colores con el cuadro local Emerson Emerson Darroza que juega para Carlos Aguilera Carlos Aguilera para Emerson él es de Middlebro uy como se ha ido Emerson atención a Emerson Emerson que jugaba con Aguilera perdón Emerson que jugaba con el balón ahora si lo lleva Aguilera atención al centro vuelve a despejar la unión deportiva lanzarote saque de esquina llegaba Vladimir de atrás para entorpecer la circulación de balón y mandar el esférico por la línea de fondo se cajaba ahí Jorge Otero de una falta anterior tras ese control vamos al lanzamiento de Goran Stankovic así llegó el primero con la jugada del primero del Atlético de Madrid ahora no demasiado pasado el balón que no encontró buen rematador se pierde por la línea de fondo sacará la unión deportiva lanzarote entramos ya en los últimos cinco minutos ese balón que había sido rematado por Goran Ivic sacará Lluvero recuerden en los banquillos por parte de la unión deportiva lanzarote Marino como guardameta suplente Abraham Gustavo García Fran Rivera y Rollo mientras que en el Atlético de Madrid Esteban como guardameta suplente el internacional argentino Colochini Correa Nagore y Carreras ataca el Atlético de Madrid mete el balón colgado despeja de nuevo la defensa de la unión deportiva lanzarote hubo posición antirreglementaria hubo falta perdón de Movilla hubo falta de Movilla sobre Fali esa jugada ese plantillazo del ex jugador del Málaga y pondrá el balón en juego de nuevo Francisco Javier Lluvero ahí lo hace balón arriba balón largo lo pelea el centro del campo del Atlético de Madrid y también la zona ofensiva de la unión deportiva lanzarote finalmente es el equipo madrileño el equipo de primera división el que se llevó el balón no puede el Atlético de Madrid con la unión deportiva lanzarote aunque todo hay que decirlo tiene más la posesión el equipo de Luis Aragonés Stankovic Emerson dejó pasar el balón no hubo entendimiento despeja la defensa rojilla no llegó nadie por ese esférico Carlos Aguilera Carlos Aguilera que va para arriba Carlos Aguilera que buscaba a Emerson la triangulación recibió un balón entregó una sandía el balón se perdió por la línea lateral lo vuelve a recuperar de nuevo la unión deportiva lanzarote presiona Emerson bueno la presión de Emerson pues ha llevado a esto a que el balón se vuelva a perder por la línea lateral otra vez balón para el equipo rojillo Sipi con el balón Sipi mete balón arriba el esférico que finalmente lo controla Jorge Otero Jorge Otero para Movilla Movilla abriendo el campo para Stankovic juega atrás para Sergi este para García Calvo García Calvo para Aguilera Carlos Aguilera el canterano del Atlético que mete balón arriba para Emerson Emerson el ex del deportivo no puede buscar compañero recupera de nuevo la unión deportiva lanzarote Vladimir dejó Vladimir ese balón ataca por el centro el conjunto rojillo muy bien ahí Michael Padrón Michael Padrón que juega a la derecha donde entra Pablo Suárez Pablo Suárez guarda el esférico Pablo Suárez busca el centro atención ese control el control no fue bueno el lanzamiento recupera de nuevo que control hizo en primera instancia la unión deportiva lanzarote pero no pudo conseguir el tanto despeja de nuevo Francisco Javier Lluvero el balón por la línea lateral y que ocasión acaba de tener ahora la unión deportiva lanzarote minuto y medio casi para llegar al final de en este caso a los 45 reglamentarios Aguilera Aguilera con el balón Aguilera que juega con Javi Navarro este con Movilla Movilla cambiando el juego Sergi Sergi Ivic a la que has pasado bastante desapercibido hoy Ivic el defensa central que llegara procedente del Sevilla Emerson Emerson Aguilera el lanzamiento esquinado esquinado el lanzamiento por parte de Aguilera llegó prácticamente hasta la cocina el capitán del Atlético de Madrid el balón cruzado no llegó nadie a poner el pie no llegó a despejar la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote la ha tenido ahora el conjunto colchonero la oportunidad ahí vemos la jugada repetida y Aguilera que con ese balón cruzado a punto estuvo de sorprender como pasó de cerca ese lanzamiento de Carlos Aguilera recupera Stankovic Stankovic para Sergi Sergi dos minutos para añadir el colegiado juega Otero Otero para García Calvo este para Aguilera que mete balón arriba el esférico de nuevo para Lluvero Lluvero para Zipi atención a la triangulación dos minutos como decíamos antes atención esa jugada cae dice el colegiado que no pasa nada me dio la sensación de que la falta había sido clara el colegiado dice que no que no pasó absolutamente nada y atención ahora al contragolpe atención muy bien salió a por todas Pedro Cruz para defender esa jugada espectacular el gran canario para cortar el balón y mandarlo por la línea lateral el ex jugador de Andorra criado en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas Aguilera intentaron cerrarle lo consiguieron recuperó el balón el Atlético perdón la Unión Deportiva Lanzarote que intenta salir con el balón jugado ahí con tranquilidad demostrando clase el equipo de Mendilíbar ya estamos en el tiempo añadido ese Encinas quien va a poner el balón en juego perdón Sipi el que va a poner el balón en juego Sipi con el esférico ahí está balón en largo Encinas intentó controlar el balón le robaron la cartera llegó el balón a Movilla lo perdió sale la Unión Deportiva Lanzarote hay muy pocos efectivos rojillos muchos efectivos del equipo contrario el balón que finalmente lo consigue guardar la Unión Deportiva Lanzarote que intenta salir perdió el balón ahí Vladimir perdió el esférico llegó a los pies del Monoburgos que mete balón arriba malón en largo corta la defensa rojilla prolonga Michael Padrón vamos a ver porque hubo falta sobre Sergio falta de Fernando Torres menos de medio minuto para llegar al descanso una primera parte que nos ha dejado dos golitos el primero el de la Unión Deportiva Lanzarote ese tanto ha notado desde el punto de penalti como decíamos ese tanto ha notado por Sergio y Fernando Torres que ponía el empate a dos también desde el punto de penalti acaba la primera mitad no llegamos a esos dos minutos que decía el colegiado acaba la primera mitad en la Ciudad Deportiva gran encuentro el que estamos viviendo aquí sin duda alguna empate a uno volvemos al comienzo de la segunda mitad gracias volvemos a la Ciudad Deportiva Lanzarote para vivir la segunda parte de este apasionante choque que estamos viviendo entre la Unión Deportiva Lanzarote y el Atlético de Madrid ahí vemos la estadística del partido una Unión Deportiva Lanzarote que ha marcado un gol lo mismo que el Atlético dos ocasiones de gol han tenido la Unión Deportiva Lanzarote tres al Atlético de Madrid más faltas para el Atlético de Madrid también más posición y cuatro córner los que ha votado el conjunto de el conjunto de Luis Aragonés vemos ahí la jugada del primer tanto del gol marcado anotado por Sergio por Sergio Hernández por el jugador Gran Canario que suponía el 1 a 0 en el marcador ese penalti sobre Pedro Cruz y el tanto ante el que nada pudo ser el Mono Burgos y también de penalti en este caso Fernando Torres ponía el empate a uno cuando se llevaban transcurridos 28 minutos del choque el 1 a 0 tuvo lugar a los 8 minutos del comienzo tampoco nada pudo ser Francisco Javier Lluvero una unión deportiva lanzarte bueno vemos ese disparo de Michael Padrón una ocasión clara también esa la que tuvo Encinas que no llegó a rematar o esa clara de Carlos Aguilera que a punto estuvo de poner el 1-2 en el electrónico en los últimos compases del partido como decíamos un partido bastante entretenido el que estamos viviendo con ocasiones para ambos en verdad que está teniendo más posición el Atlético de Madrid pero con mayor llegada la que ha tenido la Unión Deportiva Lanzarote que en cuestión de ocasiones claras pues aparte del gol esas dos ocasiones mientras que el Atlético de Madrid tuvo esa clara de Carlos Aguilera en los últimos compases del partido ha estado durante todo el partido dando instrucciones continuamente José Luis Mendilibar desde la banqueta de la Unión Deportiva Lanzarote algo más tranquilito ha estado Luis Aragonés hasta que a eso de la mitad de la primera parte pues ya no lo veía tan claro y estaba continuamente como un resorte sentándose y levantándose calientan los dos banquillos ahí vemos al de la Unión Deportiva Lanzarote realizando los ejercicios de calentamiento vemos a Abraham a Marino a Gustavo García a Fran Rivera y a Rollo que son los que están realizando esos ejercicios de calentamiento el Atlético de Madrid que ya está sobre el césped sintético de la Ciudad Deportiva y la Unión Deportiva Lanzarote pues que todavía no ha no ha hecho acto de presencia por cierto césped sintético ahí sale ya la Unión Deportiva Lanzarote decía lo del césped sintético importante señalar esto este detalle porque bueno los clubes de primera división pueden negarse a jugar los clubes profesionales pueden negarse a jugar en un campo de césped natural perdón artificial el año pasado el Real Madrid dijo que no que se jugaba que se jugaba aquí que ellos no iban a privar a la afición de Lanzarote de poder ver al Real Madrid el Atlético de Madrid de este año como club señor también ha hecho lo mismo ha decidido que el partido se juegue y que no tiene por qué ser una excusa el césped sintético para no prevalecer esa condición de favoritos que tiene o que se le presupone como decíamos al principio del partido al Atlético de Madrid al equipo colchonero respecto a la Unión Deportiva Lanzarote Francisco Javier Lluero en la portería el mono Burgos en la suya el colegiado Medina Cantalejo que recibe ya el visto bueno por parte de sus asistentes de Medina Hernández y de Pliego Sánchez también del cuarto árbitro de Pérez Riverol con el balón Javi Moreno y con el balón o esperando ese balón Fernando Torres Medina Cantalejo da el pistoletazo de salida comienza la segunda parte ataca el Atlético de Madrid lo hace por banda derecha Otero Otero buscaba el centro cortó el conjunto rojillo salió ahí a tapar esa jugada sin embargo Movilla se llevó el esférico busca el cambio de juego toda la ventaja para la Unión Deportiva Lanzarote que recupera en zona defensiva jugando Pablo Suárez este con Sergio balón atrás golpea Lluvero con pierna derecha el balón largo lo toca de cabeza Ivich el balón que queda para la Unión Deportiva Lanzarote atención que ataca el conjunto rojillo lanzamiento de Santaella rechazó la defensa Movilla Movilla jugando en banda derecha para García Calvo este jugando atrás para Otero de nuevo García Calvo atención a ese balón en la banda ese balón que lleva Aguilera Aguilera que busca el centro balón de interior al palo vaya oportunidad clara la que ha tenido ahora el Atlético de Madrid sin duda alguna la más clara para el equipo colchonero y eso que la de Aguilera ya había sido clara la manita providencial de Francisco Javier Lluvero para evitar el tanto de Javi Moreno sigue la vocación de ataque el Atlético de Madrid con el balón se equivoca ahí en la entrega sale de la cueva la Unión Deportiva Lanzarote el esférico que lo tiene ya el equipo rojillo era Michael Padrón atención a la triangulación sale bien la Unión Deportiva Lanzarote por mediación de Vladimir el balón que se perdió por la línea lateral perdón de Vladimir no de Encinas el balón que se perdió por la línea lateral de nuevo Carlitos Aguilera metiendo la oportunidad de ataque metiendo el peligro para el Atlético de Madrid juega ya el cuadro rojillo el balón que lo tiene Encinas Encinas que intenta irse por la línea de fondo tiene ahí la oposición de Otero y ahí saque de esquina el primero para la Unión Deportiva Lanzarote se queja Otero y dice que no que saque de banda ahí vemos esa jugada el remate de Javi Moreno la manita de Francisco Javier Lluvero que evitó el tanto va a golpear ese balón Fali el balón dentro del área el remate de cabeza de pensábamos que era Michael Padro no de Sergio Hernández que había subido las torres de la defensa lanzaroteña habían subido el remate y Sergio Hernández que remató pero sin rumbo hacia los tres palos Otero Otero tiene por delante de la movilla finalmente Otero juega con movilla ahora sí movilla combinando con Ivic Ivic para Sergi Sergi Barjoan golpea con pierna izquierda balón arriba lo recupera de nuevo la unión deportiva lanzarote a punto estuvo de perderlo Michael Padrón que juega atrás perdón Vladimir que jugó atrás el lanzamiento el largo de Pablo Suárez se pierde por la línea lateral le da de nuevo saque de banda favorable al Atlético de Madrid es Sergi el desplugues de Vallés que pone el balón en largo despeja la defensa de la unión deportiva lanzarote atención a esa jugada en largo el balón que va a llegar a los pies de Santaella 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 que va a pisar a área Santaella Santaella no taparon justo antes del lanzamiento recupera de nuevo el balón Sergio Sergio metiendo arriba sale Emerson de la cueva tocó con el pecho se llevó el balón Aguilera le enciman le paran y hay falta sobre el lateral derecho falta de Michael Padrón atención ese balón es largo tiene que salir Francisco Javier Lluvero a despejar y de portería a portería juega el Monoburgos a ver ese balón dividido recupera de nuevo la unión deportiva lanzarote bien el equipo roquillo Fali Fali vamos a ver esa jugada uy que bien el balón que lo golpea arriba Santaella y se pierde el balón por la línea de fondo será saque de puerta a ver porque Goran Stankovic se queja de un dolor en el pecho se queja Goran Stankovic de un dolor en el pecho en la jugada anterior y está momentáneamente el Atlético de Madrid con uno menos manda ya a calentar el banquillo Luis Aragonés por si hiciera falta la entrada de alguno de sus integrantes el balón que lo tiene Movilla intentaba el balón arriba lo vuelve a recuperar de nuevo la unión deportiva lanzarote bien el equipo roquillo en la zona medular el esférico que lo llevaba Michael Padrón Vladimir subiendo la banda Pablo Suárez Pablo que deja para Vladimir intentaba meter ese balón entre línea atención ese balón no hay fuera de juego no hay fuera de juego el balón que se perdió por la línea lateral despejó de cabeza el Mono Burgos ahí veíamos ese error Segi era el que finalmente tocó hacia su portería y el Mono Burgos a lo estilo Benji Price con esa gorrita y pantalón largo despejaba de cabeza el balón ahora que lo tiene Fernando Torres Fernando Torres corre la banda le intentan parar Fernando Torres que se fue de Pedro Cruz no de Sergio Hernández Estankovic Estankovic para Fernando Torres ya de nuevo igualdad numérica y falta sobre Fernando Torres la falta de Sergio Hernández era Fernando Torres que vuelva a golpear que vuelva a conseguir ahí vemos esa falta como decíamos eso en lucha ganaria hubiese sido válido va a colgar el balón Goran Estankovic Estankovic que lo vemos que como que le cuesta un poquito todavía respirar a Estankovic va a golpear con pierna izquierda el jugador serbio golpea Estankovic balón dentro del área despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote al segundo palo bien con tranquilidad el equipo de Mendilibar que intenta salir lo consigue el balón que lo controla Santaella poco le duró al cuadro insular el balón al segundo palo Estankovic con el esférico Estankovic que intenta romper a su marcador Estankovic que busca el centro muy pasado a punto estuvo de sorprender y dice el colegiado que hay saque de esquina seguirá siendo posesión para el Atlético de Madrid de nuevo Goran Estankovic será el que vaya al lanzamiento se quejaba ahí bueno pues yo sinceramente ah bueno en el segundo palo en el segundo palo pensé que el balón había salido directamente no en el segundo palo atención el balón colgado porque ahora Estankovic toca de cabeza el balón que se vuelve a perder por la línea de fondo de nuevo saque de esquina ante ese remate por parte de Javi Moreno Javi Moreno con una necesidad imperiosa de marcar goles bueno y para ello se le ha fichado este año el Atlético de Madrid presumiblemente ahí lo vemos Goran Estankovic efectivamente lo decíamos antes que bueno no lo veíamos fino a Goran Estankovic después de la jugada anterior y creo que va a entrar Lluís Carreras el canterano del FC Barcelona otro que se ha hartado a ganarlo todo con el equipo culé pese a que la temporada 2001-2002 lo fichaba el Atlético de Madrid la temporada pasada procedente del Mallorca donde estuvo cinco campañas ganando incluso la Supercopa de España muchas temporadas en el Barça también un añito que estuvo en el Oviedo y en el Racing de Santander como decíamos cinco temporadas en el Mallorca y ahora viviendo su segunda temporada en el Atlético de Madrid la primera en primera división después de haber sido pues prácticamente uno de los jugadores fijos el año pasado en el conjunto colchonero en esa segunda división con 28 partidos jugados y dos goles conseguidos los realizados por como decíamos por el jugador catalán hay falta de Jorge Otero vamos a ver porque hay protestas está protestando ahí Jorge Otero que se disculpa el cuerpo médico de la Unión Deportiva Lanzarote esa falta sobre Santaella la falta ese golpe con el brazo y bueno veíamos ahí a Aguilera ayudando a Santaella a recuperarse tiene una brecha en la cabeza veíamos a Medina Cantalejo también dando ánimo Antonio Soido el médico de la Unión Deportiva Lanzarote junto a Santaella al exjugador del Logroñés el Ceutí sin duda alguna uno de los referentes ofensivos de la Unión Deportiva Lanzarote esta temporada 2002 2003 después de que el año pasado anotara siete tantos empezada ya la temporada siete tantos que anotó el jugador Ceutí también con una amplia experiencia en la segunda división B después de haber salido de la cantera del Sevilla pasando por Mallorca Toledo Granada Valencia B Motril y como decíamos en el Logroñés donde estuvo tan solo media temporada lo fichó la Unión Deportiva Lanzarote y se hartó a meter goles en trece partidos siete goles un gol cada dos partidos peleaba ahí el balón la Unión Deportiva Lanzarote llega el esférico a zona defensiva Aguilera Movilla por cierto no hemos visto vamos a ver cómo se administra también un poco ahora el Atlético de Madrid hubo falta por parte de Vladimir Vladimir Ramos Movilla con el balón Movilla mete esférico en largo lo controló Aguilera atención Aguilera que intentó irse hay falta señalada por el colegiado falta de Zipi que cubría ahí el balón para que no prolongase la carrera Carlos Aguilera será Javi Moreno el encargado de golpear con pierna izquierda como decíamos antes Javi Moreno necesitado de goles 2 hizo la temporada pasada en el Milan vamos a ver ese balón colgado al segundo palo se pierde como decíamos dos goles hizo Javi Moreno la temporada pasada en el Milan concretamente bueno en Liga hizo 2 concretamente frente al Venecia que ganaba el Milan 1-4 dos goles de Javi Moreno ya había conseguido anotar en competición internacional con el equipo milanés milanista ante el bate Borisov tanto en el de ida como en el de vuelta y contra el Sporting de Portugal el partido disputado en tierras portuguesas el equipo entrenado la temporada pasada por Fatih Terim por el jugador en este caso por el turco Fatih Terim atención Emerson que se lleva ese balón Emerson con mirando atrás ha tenido el balón colgado despeja el lanzarote llegó ese balón rechazado y finalmente el lanzamiento por parte de Otero muy desviado seguirá la posición para la Unión Deportiva Lanzarote 12 minutos de partido de esta segunda mitad 13 minutos de esta segunda mitad sigue el 1-1 campeando en el marcador la Unión Deportiva Lanzarote que se lo está dejando todo en la cancha juega el Atlético de Madrid que recuperó ese balón a ver que se hace un lío en zona defensiva Sergi Sergi que buscaba la combinación con Movilla ahora jugando Movilla de extremo izquierdo en sustitución de Stankovic y Lluis Carreras que está ocupando una posición más defensiva bueno entra ahí Santaella ya lo vemos con ese aparatoso ese aparatoso vendaje a lo figo del año pasado frente al Real Madrid en este caso del Real Madrid frente a la Unión Deportiva Lanzarote y que tanta vuelta tío esa foto Pablo Suárez que golpea con pierna derecha ahí lo hace Pablo Suárez balón arriba balón largo lo peleaba la Unión Deportiva Lanzarote lo peleaba Nacho Franco no hubo fortuna el balón que lo vuelve a despejar también el Atlético de Madrid vamos a ver quién se atreve a bajarlo finalmente se atreve la Unión Deportiva Lanzarote bueno vamos a ver pues sí se atrevió la Unión Deportiva Lanzarote Michael Michael Padrón intentaba meter el balón entre líneas y efectivamente lo metió entre líneas entre las dos líneas que marcaban los dos jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote y llegó antes el mono Burgos para hacerse con el esférico Otero Otero jugando para Ivic Ivic mete balón arriba balón largo va a pelear los Javi Moreno Javi jugando jugando atrás para Movilla Movilla para Sergi Sergi Barjuan combinando con Otero Otero Aguilera Aguilera que se va Aguilera que pone la directa Aguilera que busca el centro lo hizo todo bien Aguilera menos el centro que fue muy malo y recupera de nuevo el balón la Unión Deportiva Lanzarote 15 minutos de la segunda mitad empate a uno en el marcador la Unión Deportiva Lanzarote que está consiguiendo plantarle cara y a ver porque hay cambio en el Atlético de Madrid se va a retirar Javi Moreno va a entrar el Petete Correa otro de los jugadores interesantes que tiene el Atlético de Madrid jugador que llegaba al equipo madrileño en la temporada 95-96 estuvo cedido en el Racing de Santander dos campañas donde anotó bastante goles concretamente en dos temporadas hizo 27 goles el Atlético de Madrid que lo recuperaba en la 98-99 y la campaña pasada hacía 13 goles en la segunda división del fútbol nacional jugando un total de 34 partidos uno de los jugadores importantes sin duda alguna para el Atlético de Madrid del año pasado en la consecución del ascenso de categoría del equipo entrenado por Luis Aragonés la temporada pasada también en esa segunda división el técnico de Hortaleza ayudando para conseguir el ascenso de su amado Atlético de Madrid bueno pues dos cambios ha realizado ya el cuadro visitante ninguno ha realizado la Unión Deportiva Lanzarote va a poner el balón en juego el Monoburgos ahí lo hace en cortito Movilla Movilla mete arriba ahora buscando la movilidad del PTT Correa ahí está Correa Correa que juega hacia la frontal del área recupera de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote atención al lío que se han hecho a la hora de despejar pero la subjugada sale bien Santaella Santaella solo tiene por delante a Nacho Franco así que termina jugando atrás para Michael Michael padrón de nuevo para Santaella Santaella se va bien Santaella busca la combinación la consigue el esférico que le llega a los pies de Fali Fali que se va hacia adentro Fali que termina jugando atrás el lanzamiento de Michael fuera se fue fuera el lanzamiento perdón de Vladimir se terminó perdiendo a la derecha de la portería del Monoburgo lo intentó el canterano del equipo rojillo otro de los jugadores prácticamente indispensables para José Luis Mendilibar esta temporada Ivich perdón Sergi Sergi para el Monoburgos este golpeando hacia la posición de Aguilera se fue finalmente fuera de banda a ver porque se prepara ya un cambio la Unión Deportiva Lanzarote se prepara Rollo que va a ser el que entre en el terreno de juego y en sustitución de Nacho Franco Nacho Franco que se va jurando jurando en Arameo porque no le ha salido nada al delantero de Pina de Ebro al delantero Zaragozano que llegó al conjunto lanzaroteño procedente precisamente del filial Maño y entra otro Zaragozano más David Rollo Castillo joven jugador debuta esta temporada en la Unión Deportiva Lanzarote David Rollo centrocampista jugador muy interesante este que ha fichado como decíamos esta temporada la Unión Deportiva Lanzarote vamos a ver el rendimiento que va a dar va a reforzar sin duda alguna el centro del campo y lo más probable es que Santaella adelante un poco su posición vamos a ver cuál va a ser el planteamiento que va a realizar José Luis Mendelíbar Santaella Santaella buscando el lanzamiento el lanzamiento de Encinas que lo detuvo el guardameta atención que pierde el balón el esférico que lo tiene la Unión Deportiva Lanzarote no consiguió sacar petróleo y el cuadro rojillo que ha estado a punto de hacer daño al Atlético de Madrid 20 minutos de la segunda mitad 25 que queda más lo que quiera añadir el empate a uno en el marcador de concluir así nos iremos al tiempo de prórroga está aguantando bien el temporal la Unión Deportiva Lanzarote una Unión Deportiva Lanzarote que por cierto la próxima jornada aquí a la vuelta de la esquina dentro de cuatro días tendrá que jugar tendrá que recibir al Marino de Luanco en la jornada 3 de esta segunda división B recuerden que ahora mismo tiene una un empate frente a la Universidad de Las Palmas en un partidazo a cuatro ese partido que se disputaba en Gran Canaria y la victoria rotunda 5-1 frente al Riva de Sella por su parte el Atlético de Madrid segunda jornada de liga tendrá que recibir al Sevilla el conjunto madrileño que recibirá al equipo de Caparrós en su feudo en feudo colchonero en el Vicente Calderón recuerden que el Atlético de Madrid viene de empatar en el Nou Camp a dos frente al FC Barcelona al equipo de Luis Van Gaal en un partido donde tuvo que darle la vuelta o en este caso tuvo que ir a remontar después de ir por debajo dos veces en el electrónico ataca la Unión Deportiva Lanzarote lo intenta el conjunto rojillo José Luis Mendelíbar que se queja de esa falta el balón que lo va a colgar Fali me está gustando la Unión Deportiva Lanzarote seis faltas ha recibido Fali en lo que va de partido me está gustando el planteamiento y la casta que le está poniendo Sipi que también venía vamos a ver el lanzamiento finalmente va a ser de Sipi Sipi que golpea uy mal Sipi despejó Emerson también fue mal el despeje atención que se va aunque queda dentro del área lo despeja el Atlético de Madrid el esférico lo controla Michael Michael Padrón a punto de conseguir zafarse del jugador que tenía adelante lo perdió García Calvo que juega con Aguilera Aguilera mete balón en largo logró tocar la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote se pierde por la línea lateral va a sacar de nuevo el cuadro colchonero el cuadro de Luis Aragonés Jorge Otero ahí estaba el gallego mandando el balón arriba lo recupera la Unión Deportiva Lanzarote salió García Calvo de la cueva para tocar el esférico y mandarlo por la línea lateral otra vez el balón para el cuadro insular intentaba esa combinación no fue buena recupera el nuevo García Calvo que intenta salir por la derecha juega con Aguilera Aguilera que va a colocar el balón dentro del área atención a ese balón toca de cabeza Pablo Suárez el balón que llega a los pies de Movilla Movilla a la frontal del área jugando con Correa Correa de nuevo para Movilla Movilla tiene el esférico busca a Emerson es el que recibe el brasileño nuevo para Correa Correa que se va a la frontal busca el lanzamiento Correa afuera encontró bien el lanzamiento pero el balón muy desviado el lanzamiento del PT de Correa desde la frontal del área 23 minutos Yuvero será el encargado de golpear ese balón Yuvero que llegó esta temporada como decíamos procedente del Zamora guardameta con experiencia en primera división con la Real Sociedad el equipo salía del Sanse de la cantera de la Real Sociedad llegó a jugar en primera con la Real Sociedad llegó a jugar en segunda con el Betis con el Mérida con el Eibar con el Rayo Vallecano llegó a jugar en segunda y también en primera división y tras una etapa en el Amurrio y en el Zamora en segunda división B llega después de haber cuajado muy buenas temporadas en el Amurrio y en el Zamora llega a la Unión Deportiva Lanzarote a ver por qué queda Pablo Suárez lesionado en el terreno de juego Pablo Suárez que se está quejando de un golpe en el empeine de la pierna derecha se retira cojeando Pablo Suárez preocupación en el banquillo de la Unión Deportiva Lanzarote más claro parece que lo tiene el médico del conjunto rojillo Antonio Soido que no le dice al banquillo nada sobre una posible sustitución juega el Monoburgo con el pie Ivic Ivic arriba en largo buscando a Correa salió bien de la cueva para despejar ese balón Sergio Hernández y balón de nuevo para el cuadro madrileño Sergio Barjuan Sergi cuelga el balón dentro el esférico en la frontal del área Hugo falta entra ya de nuevo el terreno de juego Pablo Suárez de nuevo igualdad igualdad numérica esa falta de Fernando Torres sobre Sergio ahí le metía el codo en el salto lo desestabilizaba y la falta que la señalaba el colegiado saca Lluvero controla la Unión Deportiva Lanzarote lo intentaba finalmente tocó para mandar el balón por la línea lateral Vladimir Sergi Sergi que juega en largo vamos a ver ese balón lo despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote intentó hacer lo propio Fali le salió mal madre mía y alta incongruencia en ese despeje se aprovecha el Atlético de Madrid no hay falta falta y protesta de Sergi Barriuan madre mía como protesta Sergi como protesta el lateral el ex del Fútbol Club Barcelona ante esa falta sobre Pablo Suárez y vemos a Luis Aragonés que le dice a Sergi tranquilo le dice que esté tranquilo el sabio de Hortaleza toda una institución en los banquillos en cualquier banquillo para que historia viva del fútbol nacional el sabio de Hortaleza que se hartó a ser como jugador una carrera amplia con doce temporadas en el Atlético de Madrid como jugador estuvo también en primera división en el Oviedo y en el Betis tres temporadas estuvo en el Betis después de haber salido del Plus Ultra y como entrenador pues que le voy a decir como entrenador ha estado pues ha entrenado pues a quien ha querido básicamente porque al Atlético de Madrid al Betis al Barça al Español al Sevilla al Valencia al Oviedo al Mallorca ha entrenado pues prácticamente a quien ha querido el sabio de Hortaleza que experiencia en esto de los panquillos tiene un rato largo Lluvero con el balón vemos por cierto que bien se lo están pasando en la grada con esa pancarta de lado a lado y es que sin duda alguna esto es una fiesta para la parroquia de la Unión Deportiva Lanzarote intentaba esa triangulación la Unión Deportiva el Atlético de Madrid otra vez la ventaja para Lluvero que se hace con ese balón está habiendo mucha imprecisión por parte del cuadro madrileño y la Unión Deportiva Lanzarote jugando con mucha tranquilidad recupera de nuevo el conjunto rojillo Pedro Cruz metía balón arriba no consiguió a nadie y el balón que llega a los pies del Mono Burgos que ya juega a banda derecha donde espera Otero Otero otra vez pelotazo en largo a ver ese rechace que se puede ver beneficiado el Atlético de Madrid el balón que lo tenía Fernando Torres intentaba la combinación perdió el balón se tira al suelo ahí la Unión Deportiva Lanzarote para intentar hacerse con el esférico Movilla Movilla que juega a la derecha donde espera Aguilera Aguilera con el balón juega atrás para Movilla Movilla de nuevo para Aguilera vamos a ver no Movilla que intenta la guerra por su cuenta Movilla que se mete en un pozo sin fondo finalmente saca Petróleo después de que el balón golpeara en el pie de Michael Padrón y se terminara perdiendo por la línea lateral saca de banda el Atlético de Madrid pondrá el balón en juego cuando estamos muy cerquita ya de entrar en los últimos 15 minutos de partido balón colgado despeja despeja uy a ver porque se ha podido hacer daño ahí un defensa de la Unión Deportiva Lanzarote y me da la sensación de que ha sido un choque fortuito con un compañero me da la sensación vamos a ver está con el balón mandan el balón fuera y se quedó Sipi Sipi que se quedó tumbado me dio la sensación de que fue en el despeje con no sé si con Pedro Cruz no sé si fue con Pedro Cruz o con Sergio pero me dio la sensación de que hubo ahí un choque fortuito bueno mientras aprovechan los jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote para refrescarse se recupera Sipi por cierto bueno mira cambio en la Unión Deportiva Lanzarote va a entrar Gustavo Gustavo García el ex del mensajero se retira Encinas va a entrar Gustavo García ya lo tenemos también en la cancha otro joven jugador en la Unión Deportiva Lanzarote que llegaba esta temporada procedente del mensajero gran temporada la que hizo en el cuadro palmero jugándolo prácticamente todo anotando dos goles y esta temporada en casa jugador que pasó por la cantera del Club Deportivo Tenerife que se fue muy joven de la isla de Lanzarote y que ahí está en casa de nuevo esta temporada Gustavo García recuperando la Unión Deportiva Lanzarote algunos de esos jóvenes valores de la isla que han tenido que emigrar Lluvero bien metió el pie el guardameta vasco sigue con el balón el Atlético de Madrid atención que ese balón colgado no encuentra rematador va a despejar la Unión Deportiva Lanzarote Pablo Suárez es el encargado de hacerlo balón largo no va a llegar nadie a ese esférico lo peleaba o lo intentaba controlar rollo que se ha colocado como jugador más ofensivo de la Unión Deportiva Lanzarote Sergi Sergi que intenta meter el balón arriba Pedro Cruz que corta juega con Santaella hay falta de Movilla Movilla comete falta Santaella ya pone el balón en juego Santaella para Pablo Suárez golpea el balón en carreras y recupera de nuevo el conjunto rojillo otra vez Pablo Suárez el asturiano el ex del Lleida pone el balón arriba ahora que la Unión Deportiva Lanzarote tiene un plantillón espectacular esta temporada tiene una plantilla la Unión Deportiva Lanzarote maravillosa que puede optar pues hombre yo no sé si si a lo que quiera pero si desde luego tiene una plantilla muy 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 interesante la confeccionada por José Luis Mendilibar en esta en esta campaña para esta campaña eh 2002 2003 y prácticamente jugando pues con el equipo titular bueno quizás falta Santi Torres podría podríamos decir que falta de lo que puede ser el equipo el equipo tipo de la Unión Deportiva Lanzarote o Germán otro de los jugadores que podría también tener muchos minutos a lo largo de la campaña jugador en el centro de la saga atención ese balón colgado no llegó finalmente a llevar el peligro suficiente la Unión Deportiva Lanzarote sacó el Monoburgos lo mandó fuera a ver vamos a ver se quejaban ahí de una falta iba a volver a sacar de nuevo el Monoburgos se quejaban de una de una falta por parte de rollo estaron ahí los dos jugadores con el pie por delante finalmente el balón que se lo lleva Aguilera Aguilera para Emerson Emerson quitaba la triangulación recupera la Unión Deportiva Lanzarote que intenta salir ahora por la banda de Gustavo García este jugando con Santaella Santaella que pisa área intentaba hacerle ahí la pirula al defensa del Atlético de Madrid pero finalmente consiguió recuperar el balón el conjunto colchonero ese balón dividido se lo lleva el Atlético de Madrid vamos a ver de nuevo ese balón otra vez para la Unión Deportiva Lanzarote el largo lo baja a Rollo Rollo tiene a su derecha Fali Rollo pisa área Rollo que espera compañero Rollo deja para Santaella Santaella fuera el lanzamiento de Santaella el lanzamiento del Ceutí se desespera el mono Burgos que ve el peligro cerca y ojito que estamos en los 10 últimos minutos madre mía enfado tremendo también de Luis Aragones ahí vemos esa jugada Santaella como pisa área y como buscó el lanzamiento Mono Burgos solamente la pudo acompañar con la mirada ataca al Atlético de Madrid Santaella que pelea por ese balón queda dividido se lo lleva finalmente el Atlético ese balón dentro del área Lluvero que se hace con el esférico golpea Lluvero pierna derecha buscando a Rollo vamos a ver ese balón no va a llegar lo va a hacer antes Germán el mono Burgos Germán Burgos jugando a la derecha para Otero Otero Emerson Emerson para Ivic Ivic el largo mete ese balón arriba Pedro Cruz que despeja el balón que le cae a Carreras este para Correa Correa para Movilla lanzamiento de Movilla gol 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 del Atlético de Madrid anota Movilla lo celebra con rabia el centrocampista madrileño el ex del Málaga lo celebra con rabia a falta de 9 minutos consigue poner el 1-2 en el marcador Movilla para adelantar a su equipo y poner la antesala del 1-2 en el marcador vaya faena porque lo estaba haciendo muy bien la Unión Deportiva Lanzarote y este gol de José María Movilla como hay el control y el lanzamiento de la frontal del área y ante el que nada pudo ser el guardameta Lluvero ataca otra vez el Atlético de Madrid la Unión Deportiva Lanzarote que tiene que recomponerse Carreras Carrera palón interior atención al lanzamiento muy bien Lluvero para despejar sale la Unión Deportiva Lanzarote que busca el ataque Gustavo García recibe por banda izquierda ahí está Gustavo Gustavo jugando para un compañero termina despejando la defensa del Atlético de Madrid balón que llega a los pies de Lluvero que rápido va pasando ahora el tiempo y que lento iba pasando hasta hace nada Rollo que no pudo hacerse con ese balón el maño David Rollo y el balón que llegó a las manos de el mono Burgos Sergio Sergio despeja arriba Rollo peleando por ese balón Sergi Sergi consigue irse bien se la hizo a Fali Sergi que despeja el balón que se pierde por la línea lateral recupera de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote va a tener que ir con todo el equipo rojillo le queda un cambio a la Unión Deportiva Lanzarote le queda un cambio también al Atlético de Madrid Sergi uy como se ha ido el catalán Sergi que se va ahora con un poquito más de suerte Sergi que mete el balón para Movilla Movilla intenta la combinación recuperó bien en defensa la Unión Deportiva Lanzarote que intenta ahora salir atención ese balón es largo toda la ventaja para el mono Burgos que va a dejar que el balón se pierda por la línea de fondo se la saque de puerta favorable a la Unión perdón al Atlético de Madrid se prepara Fran Rivera el andaluz se prepara Fran Rivera y vamos a ver qué cambio va a realizar Mendy Libar para darle entrada al ex jugador de la Almería juega la Unión Deportiva Lanzarote pierde el balón Emerson lo robó limpiamente intenta ahora salir Sergi Sergi abriendo para carreras tocó el balón ahí la Unión Deportiva Lanzarote para hacerse con el control del mismo Pedro Cruz Pedro Cruz juega para Santaella Santaella intentó irse pierde el balón hay falta dice el colegiado falta de Carlos Aguilera y a ver porque se va a producir el cambio va a entrar Fran Rivera al terreno de juego ahí lo hace se retira Michael Padrón entra Fran Rivera el ex del Almería la temporada pasada llegaba a empezar pasada la temporada y aún así jugó bastante perdón si efectivamente jugó bastante se retira también hay cambio en Atlético Madrid va a entrar Chominagore el ex del Numancia un defensa que mete Luis Aragonés no lo está viendo claro el sabio de Hortaleza decíamos que llegaba la pasada temporada procedente del Almería jugó antes también en el San Sebastián de los Reyes y en el Talavera y ahora esa jugadora un centro del campo para darle un poquito supongo que de fresco precisamente al centro del campo de la Unión Deportiva Lanzarote hay falta de fali señala el colegiado era balón para Atlético Madrid nos metemos ya en los últimos cinco minutos y la entrada de Chominagore que en este caso sustituía que no lo habíamos comentado a Fernando Torres un delantero por un defensa no lo ve claro Luis Aragonés que se encierra atrás contra un segunda división B para ser válido este uno a dos juega Sergi Sergi Barjuan para Lluís Carreras pierde el balón lo recupera la Unión Deportiva Lanzarote Pablo Suárez que mete balón arriba el esférico que queda dividido intentaba controlarlo la Unión Deportiva Lanzarote sin duda pero sin duda el balón llega a Emerson Emerson que intenta salir por la derecha Aguilera con el balón Aguilera busca el apoyo de Emerson finalmente es el balón que llegó atrás para Nagore Emerson Emerson que había recibido García Calvo Emerson termina jugando atrás para su guardameta para Germán el Monoburgos golpea arriba con pierna izquierda el Monoburgos Carrera pierde el balón lo recupera la Unión Deportiva Lanzarote era Pablo Suárez atrás que malo fue ese pase por parte de Sergio Hernández perdón de Pedro Cruz ya cambió su posición ahí con Sergio Hernández y juega ya el Atlético de Madrid que intenta salir por la derecha Otero Otero hoy se equivoca la entrega Santaella Santaella que se hace colgar el balón Santaella es derribado por Otero falta y no muestra la cartolina amarilla el colegiado y vamos a ver porque va a colgar el balón fue falta de Aguilera va a colgar el balón como decíamos la Unión Deportiva Lanzarote por mediación de Gustavo García ahí va Gustavo Gustavo Balón colgado no llegó a rematarlo nadie vio pasar el mundo por sus ojos el mono Burgos no remató nadie ahí pudo haber estado el empate a dos de la Unión Deportiva Lanzarote buen golpeo de Gustavo García pero sin duda alguna sin conseguir el objetivo juega Correa Correa para Lluis Carreras la verdad que Lluis Carreras no ha estado mucho sobre el terreno del juego pero lo poquito que ha estado no ha estado nada afortunado va a sacar Pablo Suárez ahí lo hace Pablo Suárez bueno ahora cortó el balón Movilla de nuevo Pablo Suárez balón largo el esférico que lo pega la Unión Deportiva Lanzarote consigue el control del balón Santaella Santaella que se da la vuelta Santaella que a punto estuvo de perderlo el balón que llega de nuevo para Pablo Pablo jugando con su zona de zagueros recibe Sergio Sergio Hernández cuatro minutos para añadir el colegiado en esta segunda mitad cuatro minutos más uno que le queda para que concluya el partido será la oportunidad que tenga la Unión Deportiva Lanzarote de conseguir al menos el empate ese balón en largo el esférico no consiguió controlarlo no lo controló Fali y el balón que se perdió por la línea lateral va a ponerlo en juego Sergi Berjuan Sergi que recibe ahí está Sergi metiendo balón en largo toda la ventaja para la Unión Deportiva Lanzarote ese balón dividido y otra vez balonazo por parte de José María Movilla vamos a ver ese balón que queda en la frontal atención al PTT Correa que se intenta ir se va hacia atrás Lluís Carreras el lanzamiento madre mía Lluís Carreras no sabemos que fue que fue muy bien lo que hizo Fran Rivera Fran con el balón el de Almería el andaluz nacido en Córdoba ahí están esos cuatro minutos que decíamos que iba a añadir el colegiado sacará de banda la Unión Deportiva Lanzarote lo va a hacer por mediación de Sipi a partir de ahora el tiempo pasará cada vez más rápido hay falta va a golpear Sergio Hernández Sergio Hernández con el balón será el encargado de poner el balón arriba Sergio ahí está ese balón en largo Sergio no llegó a combinar con el balón Vladimir oportunidad de nuevo para la Unión Deportiva Lanzarote se había dormido los laureles la defensa del cuadro madrileño que ocasión Clara acaba de tener también Vladimir si hubiese tocado el balón recupera Fran Rivera Fran Rivera juega atrás para Sipi Gustavo García Gustavo García para Santaella 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 juega atrás para Sipi Sipi intentaba meter el balón arriba queda dividido atención en la Unión Deportiva Lanzarote que sigue con el balón el esférico que lo tenía pero lo perdió finalmente Santaella vamos a ver esa triangulación ataca al Atlético de Madrid por banda derecha Aguilera Carlitos Aguilera que va a buscar el centro no finalmente juega para Movilla Movilla en el centro del campo guardando el balón para Emerson Emerson sigue jugando en zona defensiva perdón en zona ofensiva ya el Atlético de Madrid Sergi Barjuan Sergi para Emerson guardando el balón no se lo quiere dar a la Unión Deportiva Lanzarote sin duda alguna este tendrá que robarlo como acaba de hacer vamos a ver ese balón que queda dividido intentó salir ahí la Unión Deportiva Lanzarote el esférico que se lo vuelve a quedar de nuevo el cuadro madrileño el equipo de Luis Aragonés uy que bien acaba de salir Sergio Hernández de la Cueva pero perdió el balón en ese pase a Santaella recupera al Atlético de Madrid que combina con Movilla este manda el balón atrás para Sergi Barjuan Sergi Barjuan pelotazo largo Sergi para el Andaluz para el recién incorporado jugador de la Unión Deportiva Lanzarote Fran Rivera se va Gustavo García Gustavo que busca el centro Gustavito el balón al área despeja la defensa del Atlético de Madrid todo el Atlético de Madrid sacando balones atención a la contra y fuera de juego fuera de juego y el PT te correa que manda el balón lejos y dice que no quiere que se siga jugando ahí lo voy a poner el dedo dice que no bueno dice que no era fuera de juego pero yo lo interpreto como que ese balonazo con balonazo arriba y que juegue que juegue otro va a poner el balón en movimiento Francisco Javier Lluvero minuto y medio minuto y medio para rozar la hazaña minuto y medio para acabar la aventura copera vamos a ver golpea arriba Lluvero el balón que lo despeja la defensa madrileña queda dividido finalmente Aguilera vamos a ver al cúmulo de jugadores sale Fran Rivera Emerson que se hace con el balón lo va a intentar controlar Emerson que juega con García Calvo perdón si con García Calvo este después con Movilla perdió el balón lo vuelve a recuperar de nuevo el Atlético Sergi Sergi intentaba meter el balón arriba para el contragolpe Fali el balón en el círculo central intenta salir ahora Aguilera por banda derecha Aguilera que consigue controlar el balón Aguilera que cuelga el balón que cae a los pies de PTT Correa se va a dar la vuelta está dentro del área PTT Correa que juega atrás Emerson Emerson en la esquirita Emerson de nuevo para Aguilera este atrás el balón colgado tocó de cabeza la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote a ver ese balón hay que propulsarlo más lejos así lo hace la zona de Zagueros el balón que se pierde por la línea lateral medio minuto queda para llegar al final del choque la Unión Deportiva Lanzarote que lo está intentando hasta el final el Atlético de Madrid que está sudando la gota gorda para intentar llevarse el partido para intentar poner ya el fin en la historia copera de la Unión Deportiva Lanzarote quedan 10 segundos el balón que lo tiene el balón que lo tiene la Unión Deportiva Lanzarote lo va a poner en movimiento el conjunto rojillo será el encargado de hacer esa jugada Fali que ahí viene para controlar el balón perdón Pablo Suárez Fali está arriba está también buscando el ataque Pablo Suárez va a colgar el balón dentro del área ahí está Pablo Suárez balón dentro del área Emerson que controla con el pecho se le deja movida despeja y se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó la aventura de la Unión Deportiva Lanzarote en esta copa 2002 2003 gana el Atlético de Madrid ganó 1-2 eso sí con sufrimiento se clasifica la chiquillería a correr por todo el campo gran partido de la Unión Deportiva Lanzarote que finalmente se queda sin premio nosotros que lo vamos a dejar aquí gracias por acompañarnos en esta retransmisión de Lanzarote Deportiva con estas imágenes históricas gracias por acompañarnos como decíamos sean felices un saludo y muy buenas noches gracias por acompañarnos con esta retransmisión gracias por acompañarnos con esta retransmisión con esta retransmisión con esta retransmisión